¿Qué es el triunfo del sábado? Ahora estamos sacando los puntos que al final creo que es lo más importante, con el pasar de los partidos vamos a tratar de seguir mejorando, tener más confianza y poder seguir sumando. Un partido muy difícil y complicado, un gran equipo viene haciendo las cosas muy bien, ahora en su estadio con su gente y seguro que va a querer hacer su trabajo, nosotros venimos bien, venimos con confianza, venimos en alza y estamos seguros que podemos hacer un gran partido. Ellos vienen muy bien, si damos ventajas creo que lo podemos pasar mal, nos vamos a ir con la convicción de primero mantener el cero, que va a ser lo más importante y luego tratar de buscar el gol que nos pueda permitir sacar un buen resultado.